Vamos a empezar porque son muchísimas las cosas, ojo, que se puede saber la verdad del chantaje de Marruecos, ya se lo hemos iniciado, luego hablaremos de ello, pero atención, atención, las noticias que nos llegan de Moncloa. Una desafiante, Begoña Gómez, ayer volvió a hacer el ridículo, literalmente, huyendo además por montacargas. Y qué pasó, qué pensó la gente del Partido Socialista, cómo tiene valor, con la que está cayendo, con la que está cayendo. Y es que ir a dar un discurso, cuando estás imputada, cuando cada día hay más información sobre la presunta corrupción que te rodea, pues nadie se explica. En Cerrad pidieron explicaciones, y ojo, las explicaciones fueron gritos, broncas, y que no se les vuelva a ocurrir decir nada. Y además luego esos gritos y broncas de Begoña Gómez, refrendados por el marido. Y es que, ya sabemos desde hace tiempo, cómo se la gasta Pedro Sánchez con los ministros, de hecho le llaman el sátrapa. A Bolaños, vamos, solo le falta tirarle un cenicero a la cabeza, hasta el punto, amigos, de que cada vez que tiene una derrota electoral, o una derrota en el Parlamento, salen chispas de Moncloa. De hecho, el caso Begoña Gómez, pues le ha puesto más alterado que nunca. Más alterado que nunca. Ahora mismo, ¿cuál es la situación que estamos viviendo? Pues lo que estamos viviendo, amigos, es que recientemente Begoña Gómez, recientemente Begoña Gómez, le dijo a Pedro Sánchez que su equipo, que el equipo que tenía, no le estaban defendiendo. Que no le estaban defendiendo. Y que había que hacer una purga de Moncloa de todo su equipo. Mientras el equipo anterior le hablaba de mantener un perfil bajo, Begoña Gómez quiere ser la reina de las fiestas. Y eso ha supuesto de que Pedro Sánchez iniciara una purga de Moncloa sin precedentes. Por orden de Begoña Gómez, que según fuentes de Moncloa, es cada día la que manda más. Atención, que él se ha atrapado muchos gritos, mucha psicopatía, pero Begoña le está poniendo los puntos sobre la sís. Cambia a tu equipo de Moncloa. No me defienda adecuadamente. No voy a soportar que me digan lo que tengo que hacer. Yo voy por libre. Son palabras que salieron de Moncloa. Y atención, y lo más importante de todo esto, es que Sánchez lo hizo. Ha cambiado uno por uno sus hombres de confianza. De hecho, a algunos los cislaba la propia Begoña de traidores. Yo no sé cómo Golaños todavía sigue ahí, pero tiempo al tiempo. Y es que, amigos, ya la llaman la presidenta a Begoña. Se le escapó a Óscar Puente y a Pachi López, hablando de la presidenta. Porque el poder que está cogiendo Begoña está creciendo por momentos. Y además coincide cuando peor está. Ella ha ido por libre, ha hecho negocios por libre. Ha dejado el gobierno de Sánchez como cangancho en Almagro. Pero es que ahora, amigos, empieza a coger cada vez más poder. Y en cerrar empiezan a temblar cuando oyen el nombre de Begoña Gómez. Y es que, amigos, muchos gritos, muchas broncas. Pero cuando Sánchez habla con Begoña, se le caen los pantalones. Y es que, amigos, recuerden que no les engañe ni el pichón ni la pichona de Moncloa. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.